Lo importante que es esta firma y como decía es fruto de un trabajo colectivo y consensuado que demuestra que en Canarias cuando hay aspectos que afectan y es importantísimo para toda la sociedad de las ocho islas no hay fisuras ni diferencias entre quienes han rubricado con su firma lo importante que es caminar con un pacto por la ciencia que lleve consigo a que consigamos tener un territorio en nuestra comunidad que apueste por algo que ha sido fundamental, lo ha sido en la pandemia, lo ha sido en el volcán lo ha sido en el reciente incendio de los realejos y por tanto creo que esto es una firma de presente para los años futuros que nos comprometen a todos los firmantes y eso es muy relevante en ese sentido también ministra decir que Canarias que ha sufrido la desgracia de un volcán creo que es una evidencia también para trasladar que debe estar aquí el Centro Vulcanológico Nacional también tiene condiciones diversas por su situación geográfico tricontinental por sus situaciones meteorológicas, por las características de su cielo por la apuesta que se ha hecho por distintas instituciones, por la ciencia para que podamos ser, vamos a presentar nuestra candidatura en el mes de octubre que cuando se abrirá el periodo, la sede de la agencia aeroespacial y por tanto es el momento, creo que en el día de hoy, porque creo que es el mensaje de todos los presentes el que queremos competir en esa candidatura sabemos que no va a ser fácil, pero igual que lo que se consigue es aquello que se persigue queremos presentar esa candidatura y aquí lo formalizamos gracias gracias